Bueno, están por sacar disco que he estado checando ahí en el MySpace. Si quiero, ahorita les dejo tomar sus fotos, para que no pierda la banda. Comentos del evento que van a tener para el disco, creo que también lo están promocionando aquí, aparte de otro evento, ¿no? Sí, estamos promocionando todos los eventos que tenemos. Tenemos varias fechas, tenemos el día 13 de febrero, tenemos la presentación del disco en el Fora Alicia, en la avenida Cuauhtémoc 91A. Y luego tenemos el día 8 de marzo, bueno, antes tenemos otra, el 26, presentando también el disco en el Doberman de Aragón. Y luego lo presentamos y hacemos nuestro aniversario, presentación del disco en el Foro Che Guevara, en la universidad. Sí, allá en Ceú, sí, nos hemos enterado de ahí. ¿Y qué nos espera en el disco? ¿Qué trae de nuevo? Pues, trae puro ritmo viejo, con canciones nuevas, es puro rockabilly, se llama Esto es Rockabilly. Sí, de hecho es el nombre del disco, pero de todo lo que han hecho, ¿qué nos espera nuevo? ¿Qué nos quieren sorprender con este disco? Pues, es el tercero, ¿no? Que realizan. Es el segundo. Porque tienen ahí un EP perdido por ahí. Ahí apareció de repente uno que nunca sacamos, pero ya sabes, quién sabe de dónde salió, cómo salió. Bueno, pues es la banda, aparte de que le rinde tributo. Ahí anda ese, pero ese no salió. Y ahorita vamos por el segundo disco. Estamos trabajando, trabajamos muy duro para hacer nuevas canciones. Este disco trae 13 canciones, trae dos covers y 11 originales, dos instrumentales entre las originales. No, pues va a estar muy bueno, hay que esperar ahora ya que lo presenten. Si esperamos el mismo ritmazo, eh, si no, ya nos va a querer, eh. Está mejor. Yo siento que está mejor, que está más maduro, más. Bueno, este, ¿cómo los contacta la banda? Rápido. Ah, pues este... Algún MySpace, este, Hi-Fi, que nos puedan dar. Bueno, ya me lo sé yo, pero la banda no se lo sabe. ¿Cuál es el MySpace? www.myspace.com-revelcats. Bueno, pues, muchas gracias, que, bueno, así que fue todo fortuito.